Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos, revueltos con la sazón de Julián Bedoya, el ex senador que quiere ser gobernador de Antioquia, que hace campaña regalando tabletas y bonos a los periodistas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es miércoles 8 de febrero. En Antioquia arrancó en firme la campaña a las regionales de octubre. Los políticos no pierden tiempo, sobre todo Julián Bedoya. Venga, le cuento quién es. A sus 42 años tuvo un ascenso vertiginoso. En una década pasó de ser diputado a senador. Consiguió su título de abogado con cuestionamientos en la Universidad de Medellín y por eso la Corte Suprema le tiene abiertas investigaciones. Y fue clave en la campaña paisa a la presidencia de Petro. Reapareció el viernes pasado cuando lanzó su candidatura a la gobernación de Antioquia con todos los símbolos de la política clientelista. Aunque fue liberal, hará alianza con los conservadores y también con el grupo de Daniel Quintero. Y hasta regaló tabletas digitales o un bono por 800 mil pesos a los periodistas que invitó al evento. Manuela Garcés y Mateo Izaza son los periodistas de El Armadillo que contaron los detalles de la reaparición de Julián Bedoya en este evento. Gracias por pasar por acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Tatiana. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Hagamos un recuento, Mateo, sobre quién es Julián Bedoya, qué es lo que él ha hecho para ser esta figura relevante tanto en la campaña presidencial como en la pre-campaña. Él se define y se autodefine como una persona que creció en Medellín, en la Comuna 9, el barrio Buenos Aires, y que hizo política desde lo hiperlocal, o sea, desde la Junta de Acción Comunal, y fue escalando a puestos en el consejo como asistente inicialmente y después pegándose a algunos políticos tradicionales que lo fueron apadrinando y fue ganando cierto capital político. En 2012 él sale elegido como diputado a la Asamblea Departamental. En 2015, para 2016, da el salto a la Cámara de Representantes, sacó ya ahí 33 mil votos y de ahí ha empezado una carrera vertiginosa que lo puso luego como senador. 75 mil votos y que ahora lo tiene sonando como un precandidato muy fuerte de una la política cercana al Partido Liberal que se llama Renovación Liberal y que ha sido noticia por su anuncio además con la alianza con el gamonal conservador Carlos Andrés Trujillo. Además fue apadrinado de César Pérez, el político condenado por la masacre de Segovia. ¿En calidad de qué Bedoya los está invitando a este encuentro, Manuela? Es usual, obviamente, que los políticos hagan estas reuniones, pero en él, ¿qué tan usual fue? De hecho fue sorprendente esta invitación porque habíamos visto a un Julián Bedoya que se presentaba mucho en otros municipios por fuera del Valle de Aburrá y que no atendía a la prensa. De hecho le huía a las preguntas y los cuestionamientos de la prensa, entonces sí nos llegó con sorpresa esta invitación que además fue muy masiva. Sabemos de muchos colegas que no fueron, pero que sí les llegó la invitación y la invitación básicamente decía, queremos invitarte a celebrar el Día del Periodista para exaltar tu labor. Y más que un día para celebrar el Día del Periodista, como lo dijo Julián Bedoya, fue una excusa para anunciar su candidatura a la gobernación de Antioquia. Se convirtió en un anuncio que no fue una rueda de prensa porque no permitieron preguntas. Él hizo su anuncio, se bajó del escenario y empezó a saludar y de hecho nosotros le hicimos un par de preguntas que no nos respondió. Bueno, no respondió preguntas, pero sí dio regalos. Según el colombiano, el solo menú costó 100 millones de pesos. Mateo, ¿y qué fue lo que vieron ahí, sobre todo en términos de gasto? ¿Quién estaba gastando todo eso para que Bedoya lo diera? Lo primero que tendríamos para decir, además, es que no sabemos de dónde salió todo ese dinero, ¿cierto? Es un lugar, pues Andrés Medellín, o sea, la sede en Medellín de Andrés Carne de Res, en la Milla de Oro, en el Poblado, un restaurante pues muy exclusivo. Había, a nosotros nos dijeron que 300 personas, pero que incluso habían tenido que ampliar el cupo casi a 400 porque hubo muy buena convocatoria. Había un artista invitado que luego evidentemente nos dimos cuenta que era Peter Manjarres, pues sorpresa, que no cobra poquito, nos dijeron que por lo menos entre 80 y 90 millones vale su presentación. Y lo que nos encontramos fue una fila de invitados, pero que además en la puerta de acceso al restaurante estaba Julián Bedoya y su esposa María del Pilar Rodríguez, que además es un personaje interesante porque es una periodista presentadora, hace parte del equipo de Teleantioquia Noticias y eso pues hace que muchas personas, periodistas, colegas, la conocieran y trabajen con ella. Estaba un fotógrafo, estaba un videógrafo, había un pendón agradeciendo, digamos, la asistencia al evento. Fue como una escena muy fuerte porque dijimos, para poder entrar al evento, pues va a haber que saludarlos personalmente, va a estar la posibilidad de que nos tomen una foto y eso pues por supuesto no nos parecía prudente. Bueno, ¿y qué mensaje creen que Bedoya estaba dando con toda esta parafernalia? O sea, él dio el mensaje directamente de que estaba buscando el apoyo del periodismo para llegar a la gobernación de Antioquia. También de hecho le dio varios mensajes a los medios más pequeños, a los medios comunitarios sobre la pauta. Ningún político, a un cargo uninominal, puede ganar sin el apoyo y la ayuda de ustedes. Ustedes son importantes. Entonces, si el mensaje no fue, digamos, como escondido, lo reveló directamente en su discurso ahí en el escenario durante el evento. Manuel, ¿y qué hicieron con los regalos? ¿Ustedes saben quién pagó todo esto? Logramos no recibirlo, menos mal. Entonces, pues nunca lo recibimos. No, entonces la respuesta es clara, nunca lo recibimos. No tenemos certeza ni que todos los periodistas que asicieron al evento lo hayan recibido. Lo que sí nos encontramos fue la sorpresa, por supuesto, cuando llegamos a la mesa y había algunos colegas de nosotros, algunos con tablet, otros con los bonos. Y pues esa pregunta un poco ahí rondando en el ambiente de cuánto habrá costado esto para el agazajo a los periodistas, pues de qué tamaño la chequera de este personaje. Bueno, ¿y cómo queda Bedoya de aquí en adelante de cara a los regionales? Pues yo vi el evento como un acto, parecía incluso un acto de cierre de campaña. Un político absolutamente decidido a ir por todo, anunciando una alianza en grande, dando regalos costosos. Es decir, un político que sabe y que tiene un objetivo absolutamente claro de que va por la gobernación de Antioquia, que es un político que además tiene un equipo consolidado, tiene concejales amigos, tiene un diputado que hace parte de ese equipo político, tiene un senador que es Juan Diego Chavarría, que sacó casi 100.000 votos. Tiene una representante de la Cámara que estaba en la fiesta, que es María Eugenia Lopera, que sacó casi 90.000 votos. Entonces tiene un fortín político que por supuesto seguro lo pondrá a trabajar y a maquinar para que su candidatura sea viable y que además tenga opciones de ganar. Dijo una frase en ese discurso de 20 minutos que me pareció muy disiente y es, yo no hago política para perder. Dejo ver que tiene muchísima plata y que además, pues ahora no sabemos de dónde viene esa plata, que eso es lo interesante. Pero con esto ya empieza oficialmente a entrelazarse cuáles van a ser esos aliados de Julián Bedoya en Antioquia. Se ha hablado de, por ejemplo, el movimiento independiente, de Daniel Quintero, también sobre el pacto histórico. Pero ya él lo dijo bien, su principal aliado va a ser el Partido Conservador. Entonces sí va a ser muy interesante cómo se van a mover esos votos en Antioquia. En la descripción dejamos la nota completa para que aonde más en el arranque de la campaña Paisa. Manuela, Mateo, gracias por pasar por acá. Gracias a ti, Tatiana, por la invitación y bueno. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. Y le vamos a hacer seguimiento obviamente a este tema. Y arranca el día con estas movidas. Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, pidió a la Fiscalía ser declarado víctima en el caso de la supuesta venta de cupos en la paz total de parte de abogados a narcotraficantes. El fiscal general criticó la reforma judicial que erradicó el gobierno. Dice que no se pueden eliminar delitos como la inasistencia alimentaria, como lo está proponiendo este proyecto. Y el plan de desarrollo del gobierno tiene nuevas funciones para el presidente, la vicepresidenta y adelanta la reforma a la salud. Lea todo el detalle en lasillavacía.com Todas las movidas de poder están ya al aire en nuestra página, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana encuentre su desayuno político favorito que también está al aire en el YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque, nos escuchamos mañana.